qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a multiplicar fracciones pero con igual denominador y algo importante antes de que empecemos a trabajar es decirles que no hay diferencia alguna entre multiplicar fracciones cualquiera con fracciones con igual denominador el procedimiento es exactamente el mismo por lo tanto no hay nada en especial que los denominadores sean iguales a ver vamos a multiplicar 4 quintos por 3 quintos recuerden que la multiplicación de fracciones se hace en línea recta quiere decir que tengo que multiplicar los numeradores y los denominadores los resultados también se ponen en ese mismo orden 4 por 3 es igual a 12 colocamos el 12 y como denominador 5 por 5 5 por 5 es igual a 25 siempre que multipliquemos fracciones y tengamos una respuesta intentemos siempre simplificarla pero 12 partido 25 ya no se puede simplificar de tal manera que no lo hacemos y este será nuestro resultado al final al multiplicar estas dos fracciones con igual denominador me queda 12 partido 25 veamos un segundo ejemplo tengo 7 octavos por 3 octavos recuerden que para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores y los denominadores 7 por 3 es igual a 21 coloco el 21 y como denominador coloco el resultado de multiplicar 8 por 8 8 por 8 es 64 coloco 64 e intento simplificar este resultado pero la verdad es que 21 partido 64 ya no se puede simplificar de tal manera que este es el resultado de la multiplicación y vuelvo a repetir el hecho de que los denominadores de las fracciones sean iguales no cambia en nada al procedimiento se utiliza el mismo procedimiento que con cualquier otra fracción y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios